El gobierno también ha decidido cerrar nuevamente el acceso a esta plaza. A ver, al inicio el COVID hizo que la plaza se cierre, luego las marchas y en fin. Ahora, ¿cuál es la razón detrás para quitarle la posibilidad a quienes tienen un negocio en la zona, ¿verdad?, comerciantes, pero además, otra cosa, quienes llegan a conocer Lima, a visitar el Centro Histórico. Así que nos conectamos a esta hora para saber cómo lucen, si han puesto rejas, de qué lado hacia qué lado, y si intentamos recoger la explicación a esta hora del día. Adelante, Marcos. Sí, Pamela, Claudia, estamos exactamente en el cruce de Girón, Guayaga y Girón de la Unión. Aquí luce, así luce la plaza de armas, la plaza mayor, completamente cercada por estas vallas metálicas. Hay agentes del orden que están resguardando todos los cruces de la plaza mayor. La avería Junín, Girón Carabaya, que es lo que está enfocando Renato, nuestro camarógrafo en este momento. Todo el perímetro está completamente cerrado, afectando definitivamente a, número uno, a los turistas, a las personas que vienen a conocer el Perú y también a los comerciantes, que constantemente están dando vueltas alrededor de este lugar, tratando de ganarse, pues, unos centavos día a día. Este Girón de la Unión, el día de hoy, las tiendas están, digamos, no se están viendo afectadas, pero el turista que viene acá, a esta parte del centro de Lima, pues, espera, pues, ingresar a la plaza mayor, poder acercarse al palacio, ver ese cambio de guardia que siempre hay a las 12, en estos momentos es completamente imposible. No tenemos información de momento que esto se vaya a retirar, que las vallas se van a retirar y que la gente pueda ingresar nuevamente. Sentarse en las bancas, ¿no? Vamos a avanzar para mostrarles el detalle de cómo luce en este momento la plaza mayor de Lima. Todo el perímetro, todos los jirones, tanto el Girón de la Unión, Girón Guayaga, Girón Junín, están luciendo así, completamente cerrados por estas vallas. Nadie puede cruzar, solamente son los agentes del orden los que están, digamos, encargados de custodiar. Son solamente ellos los que pueden avanzar en este momento en la plaza mayor. Vamos a avanzar porque aquí hay bastantes comerciantes también que esperan también, pues, llegar el día de hoy a visitar el centro de Lima. Sabemos que están incómodos por este cierre porque definitivamente, pues, les quita presencia de personas. Estamos justamente llegando a ver, para conversar con estas personas que desde muy temprano están aquí. Este es el Girón Olaya también, histórico, cerrado también en esta parte. Realmente vamos a conversar aquí con esta persona. ¿Qué tal? Buenos días, caballero. Esperando que abran acá la reja. Sí, estaba ocupado ahí el señor. Están acá justamente, muy temprano también todavía, pero lo que habíamos recogido los días previos era que estaban fastidiados por el tema del cierre de la plaza mayor de Lima. ¿Qué tal? Buenos días, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un poco esperando que abran la plaza mayor. Buenos días, joven. ¿Qué tal? ¿Qué abran ya de una vez para poder pasear? Estamos dando vueltas por acá para ver, bueno, el sitio. No hay gente todavía, muy temprano. ¿Qué canales, ah? Esperando, Panamericana Televisión. Gracias. Está la gente esperando pues desde muy temprano, como lo comentaba acá la señora, que abran una vez para poder ingresar a la catedral. Tenemos turistas nacionales. Para ingresar a la catedral, para visitar. Exacto. Personas que vienen de provincia, que también quieren conocer, quieren tomarse fotos, quieren pasear. Y no lo pueden hacer porque está todo cerrado. Sí, justo. Ahora, me parece que a la parte del atrio sí se puede llegar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Un poco ahí. Sí, hasta casa. Uno puede darse toda la vuelta al perímetro de la plaza mayor, pero no puede ingresar, digamos, cruzar la plaza. Tampoco te puedes acercar a lo que es el frontis de palacio. Uno está completamente cerrado, haciendo como una U frente a lo que es el palacio de gobierno. Todo está acercado por estas vallas metálicas, ¿no? Si bien es cierto, sí, la gente puede ingresar a la catedral, puede recorrer incluso hasta lo que es la estación de desamparados, ¿no? Se puede ingresar, no se puede ingresar a la plaza mayor, propiamente dicho. Bien, Marcos, así está la situación. Esperemos que ya sea la municipalidad o el Ejecutivo puedan dar las explicaciones del caso, porque ¿qué amenaza hay en este momento? Ninguna, en realidad, ¿no? En todo caso, es una amenaza a los negocios, porque están perdiendo la posibilidad de tener más visitas y que esto se pueda reabrir lo más pronto posible. Los parques, las plazas públicas son para disfrutar. No generamos trabajo, no tenemos espacios públicos, ¿y qué hacemos con los pocos que tenemos? Cerrarlo, ya pues, al alcalde de Lima. 8 con 23 de la mañana.